¿Qué es el Perúano de Paso? El Perúano de Paso es una raza que es muy cómoda para andar. Hay mucha gente que lo usa para hacer largas cabalgatas o el paseo del fin de semana, para disfrutar el Perúano de Paso por su comodidad. La historia empieza hace muchísimos años, creo que en Perú, que es de donde viene esta raza, es una cruza con el berebere español. Bueno, desde esa época, digamos, empieza el Perúano de Paso, que después se trae a la Argentina, y es donde se empieza a conocer cada vez más la raza. Tiene ese andar porque como él va en cuatro tiempos, si ustedes lo verán cómo camina, que va en cuatro tiempos, por eso es que tiene esa suavidad al andar, que resulta muy cómodo. Genéticamente ellos nacen así, no se les enseña, o sea, ya desde que nacen tienen ese movimiento y ese andar suave. Pueden andar largos kilómetros, mucho tiempo en su andar, que no se cansa nunca. El galope es muy incómodo, porque al andar en cuatro tiempos, el galope de él, si uno lo hace galopar, galopa, ¿sí? Pero es muy incómodo el galope, se mueve mucho. Nosotros en la cabaña tenemos alrededor de 180 caballos en total. Se cría, bueno, justamente para vender en remates, ir a concursos. Después, bueno, al señor Octavio, que es mi patrón, le encanta esta raza, le gusta mucho, él anda, disfruta esta raza, por su suavidad, por el andar, y bueno, un poco es eso, el amor de criador que él tiene, que se dedica a esta raza. Se usa para hacer cabalgatas, ahora hace varios años se hace en Pinamar, un Endurance, a modo peruano, ¿no? No como el árabe, pero al modo peruano, que la verdad que es muy lindo, es muy lindo porque se junta mucha gente, y bueno, es una prueba más para hacer con el peruano.